¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Jormita! ¡Camparito! ¡Pero qué grito! ¡Camparito! ¡Eh! ¡El rinante de negrito! ¡Tú para tu insinuos! ¡Camparito! ¡Pero qué bueno! ¡Camparito! ¡Eh! ¡Te creía mujer buena! ¡Te piste pa' cartacetar! ¡Camparito! ¡Pero qué grito! ¡Camparito! ¡Te estaba volando! ¡Te estaba juzgando! ¡Por toda Colombia te estaba juzgando! ¡Porque yo pensaba que tengo la clava con el corazón! ¡Vamos, wey! ¡Fa! 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 ¡Qué rico! ¡Camparito! ¡Baila con soltura! Cuando escuchas el ritmo, mi hermano ella dice ¡Eso es venezolano! ¡Ay, si tiene fuego en la cintura! ¡Apparito! ¡Baila con soltura! Cuando escuchas el ritmo, mi hermano ella dice de ese solado que si tiene fuego, baja el cinturón ¡Ay, Dios mío! Amparito Amparito Ya miraste donde grito ¡Ay, tú, para tu chico! Amparito Pero qué bueno Amparito Es el camino, nunca de vuelta que escuché pa' cantar Amparito Pero que mira Amparito Te estabas venando, te estabas venando Puerto de Colombia, te estabas llenando Porque yo pensaba que tengo la traba con el corazón ¡Uy! ¡Eso es para ustedes! ¡A ver, bailador! ¡Uy! Amparito ¡Qué divertido, tú, para ti! ¡Ah! ¡A ver, bailador! Amparito ¡Qué divertido! ¡Pero qué rico! Amparito Que grito y de ella Tenia 살 Qui. Amparito ¡Oh, amarito! Te estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia, te estaba esperando Porque yo pensaba que te interrumpraba con el corazón Amparito de Malpaez, muchísimas gracias